Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos en directo hasta la Ciudad de México, donde se encuentra Heidi Ozuna. Ella es directora general de ENCO. Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Heidi. A ver, dime algo. Ustedes crearon la encuesta Amlómetro, que mide la popularidad del presidente y acaba de dar sus resultados trimestrales. Cuéntanos, ¿cómo hacen este estudio y qué resultados arrojó la encuesta que morimos por saber? Mira, en ENCO hacemos un estudio trimestral, como bien lo dices, para evaluar al presidente, la aprobación y distintos temas que engloban la aprobación del presidente. Lo hemos hecho desde octubre de 2018 y esta semana publicamos los resultados de mayo de 2020. Y bueno, el resultado es que el presidente se ha desplomado en la aprobación. 44% de los mexicanos lo aprueban y 55% de los mexicanos lo desaprueban. Esto es una caída de 23% con respecto al trimestre anterior. Guau, el manejo que ha dado el presidente López Obrador definitivamente ha sido titulares en muchas partes del mundo. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado dentro de esta encuesta que ustedes han hecho? Mira, les preguntamos sobre aprobación de gobierno y esos son los números. 44% lo aprueban, 55% lo aprueban. Pero ya que les preguntamos aprobación de cómo ha manejado el tema del COVID, todavía la aprobación es peor. Solo 38% de los mexicanos lo aprueban y 59% de los mexicanos lo desaprueban. Y aquí hay un punto importante. Las mujeres lo desaprueban en mayor medida que los hombres. 61% de las mujeres lo desaprueban respecto a los hombres. Ok, muy interesante lo que nos dices. Heidi, él ha sido muy controversial con sus declaraciones, mensajes. Tú los recordarás como hemos tomado la pandemia, ya planamos la curva, o el tan famoso, esto nos llegó como anillo al dedo. ¿No? ¿Qué crees que esto haya afectado a esta encuesta? Es un hecho, porque en febrero de este año tenía muy buena aprobación, tenía 67% de aprobación, que son bastantes, es un muy buen número, y actualmente solo tiene 44% de aprobación. Además que el presidente ha sido profundamente insensible con todo lo que engloba la pandemia, con el personal médico, con los ya infectados, con los familiares de los fallecidos. El presidente se había caracterizado por ser un presidente cercano a la gente. Y en esta pandemia está siendo sumamente lejano. Heidi, como ya nos acabas de decir, las mujeres le brindan menos apoyo al presidente mexicano con respecto a los hombres. ¿A qué crees tú que se debe esto? Esto ha sido una constante al presidente. Le ha costado mucho tanto el voto de las mujeres como la aprobación de las mujeres. Si vemos el histórico que tenemos de aprobación desde 2018, desde octubre de 2018, las mujeres siempre lo aprueban en menor medida. Y es en todos los temas. No solamente es aprobación de gobierno o aprobación frente al COVID, también es en ciertos temas. También ha sido muy lejano con las mujeres. No hay... Ahorita que estamos todos en casa, resguardados en casa, pues seguramente la violencia contra la mujer ha aumentado. Las llamadas al 911 en México han aumentado. Y el presidente, en lugar de tomar acciones, lo ha descalificado. Claro, y también hizo... Quería hacerlo de la rifa del avión el día que ustedes se manifestaron en la Ciudad de México. Pero bueno, como mexicano, Heidi, me encantaría saber, en base a los resultados de tu encuesta, ¿la gente está preocupada o con miedo a contagiarse? Mira, obviamente existe un miedo del contagio, pero les preguntamos qué es lo que más temor tienen, qué es lo que más les preocupa en este momento. Y la principal preocupación es la economía y el desempleo con 56%. 31% contagiarse de COVID, que es bastante alto, pero no se compara con la economía. Y muy por abajo, la inseguridad con 12%. Es importante destacar que la seguridad en México durante todo el sexenio del presidente ha sido el principal problema que los mexicanos dicen que existe en México. Y actualmente ya se fue hasta el tercer lugar. Heidi, definitivamente la gente está más preocupada por ver cómo va a ser para comer y arreglárselas al día a día que tenerle miedo a esta pandemia. Muchísimas gracias desde la Ciudad de México por toda tu información. Gracias, Wendy y Carlos. Gracias por tu tiempo. Y nosotros vamos a una pausa, pero no se muevan, porque en breve regresamos con más de este reporte especial. Coronavirus, ruta de salida.